América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Entre letras y canto Entre sonrisa y besos Con un amor de años rasgando mil Bienvenidos nuevamente al programa Entre letras y canto Entre miradas y canto Un espacio radial dedicado a la poesía, canciones y reflexiones Donde compartimos comentarios y temas presentados en el grupo con el mismo nombre Agradecemos a Radio América Visión por su hospitalidad Hacer un viaje por la poesía o la literatura En general puede tener infinitos puntos de partida y de llegada Podemos elegir un reconocido maestro, un principiante o una figura intermedia Y esta nos mostrará algunos aspectos fundamentales de la escritura La forma, el mensaje, la expresividad del uso de las palabras, imágenes, sentimientos y emociones El estilo usado o la falta de estilo, la gramática, construcción de frases, puntuación y todos esos aspectos que convergen en el texto Si alternativamente elegimos una persona que conocemos personalmente El viaje será aún más rico y podremos descubrir a través del texto aspectos relacionados con ella que no conocíamos Sensibilidades, preferencias, vulnerabilidades Porque leer es un diálogo y entrevistar es un viaje que nos permite vislumbrar paisajes y escenas detrás de la persona o como parte de esta Hoy entrevistamos a Silvina Passini, una amiga, colega Para descubrir con ella su modo de ver, vivir y sentir la poesía con todos sus dilemas Os invitamos a seguirnos en este viaje Hola Silvina Passini, soy Gabri Cadiz Me encuentro en estos momentos en la calle de la lechuga en pleno corazón de Madrid Tuve que recorrer media España para enviarte este caluroso y fraterno saludo Y darte las gracias por tus letras, por tu arte y por ponerle tanto corazón y cariño a tu obra Para ti, toda mi admiración Queridos amigos, tenemos el placer de presentar y entrevistar A la vez a nuestra querida colega Silvina Passini Para que nos hable de ella, de sus intereses personales y literarios Y también para poder conocerla mejor Gracias Silvina, empezamos ¿Qué es la poesía para ti? Un gusto, muchas gracias por este recibimiento Bueno, la poesía para mí es lo que me permite caminar entre lo posible y lo imposible Esto de poder jugar con los blancos y los negros Jugar con el destino, con el origen Jugar con el presente, el pasado, el futuro Algo que uno no puede hacer en la vida real Es una posibilidad también de decir lo que queremos sin decirlo Poder jugar con las metáforas Y considero que es maravilloso esto de la poesía Poder estar en ella Porque podemos transmitir lo que sentimos Y ver cómo impacta en el otro De acuerdo a sus vivencias Podríamos decir que la poesía Para mí es un resumen Y la conjunción de dos de mis carreras de estudios Una de ellas es la fonodiología Que me gusta todo lo que tiene que ver con la comunicación Y la otra es que soy técnica en electrocardiogramas Que tiene que ver con la lectura del corazón Entonces la poesía sería la conjunción de poder leer el corazón Y poder poner en palabras Qué interesante, Sil Gracias, Nery ¿Cuándo comenzaste a escribir? La verdad que comencé a escribir hace muy poquito Hace tres añitos y medio en realidad Entré por esas cosas del azar a un muro de poesías Un psicólogo que hace poesías existencialistas De buscar la mejor versión de uno Y empecé a contestarle con poesías a sus poesías Y así fue como nació este interés A partir de ahí abrí mi muro Y ahí se fueron surgiendo las cosas Y fue creciendo todo ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué pregunta esa? No lo sé La verdad A donde los vientos me lleven Generalmente no soy de buscar ni de programar las cosas Soy muy desestructurada Las cosas llegan a mi vida por arte de magia Así como llegué por casualidad a la poesía Se abrió el muro Y no sé A lo mejor algún día se escribe un libro No sé a dónde quiero llegar Generalmente viste que dicen Que uno tiene que plantar un árbol Tener un hijo y escribir un libro Plantar el árbol lo hice Varios árboles de naranja Los cuales se me secaron Voy mejor con el perejil y con las flores Tener un hijo Tengo dos príncipes maravillosos Y escribir un libro No lo escribí Tengo un muro con muchas poesías Y a su vez como yapa Tengo un non-play en Spotify Que mi querido amigo Nery González Musicalizó las letras Así que bueno Voy a llegar donde se vayan abriendo las oportunidades ¿Cómo definirías tu estilo y forma de escribir? Eso es interesante también Yo creo que no tengo estilo A veces respeto las métricas A veces le doy musicalidad A veces no A veces rima Es un estilo muy libre Que juega entre el poema Y a veces un poema que se aproxima a la prosa Así lo que el lenguaje es cotidiano Cargado de expresividad y de sentimientos Y lo que intento siempre Es que la persona que lea la poesía Pueda sentir Uy yo lo hubiera escrito O pueden ser mis palabras El estilo sería poder transmitir Lo que va fluyendo en el momento El estilo sería todo lo que contenga mis palabras Seguimos conociendo un poquito más a Silvina La otra pregunta sería ¿Qué es lo que te falta? Si te falta algo Uy faltar siempre me falta todo Y me falta nada O a la vez Todo con respecto a lo mejor A la técnica A explorar estilos Siempre voy a ser un aprendiz De la vida y de la escritura Pero a su vez También siento que tengo todo Porque tengo la intencionalidad Tengo las ganas de escribir Y pasión Tengo pasión en esto Entonces ya tengo algo Muy grande ganado Lo demás Me lo va a ir dando La vida Calculo Como la Esa pregunta que dice Benedetti ¿Qué es lo que te falta? Cuando uno tiene Te hacen las preguntas Cuando uno llega a las respuestas Cambiaron las preguntas Entonces cuando llegue a los conocimientos De lo que me falta Siempre me va a faltar algo más En eso estoy convencida ¿Cuáles son tus temas predilectos? Mirá Mis temas predilectos Creo que tienen que ver Mucho con la biblioteca Que había en mi casa De chica Había muchas novelas de amor Y muchas etapas Y cosas de desamor Entonces Mis temas favoritos Son los que tienen que ver Con el amor Y el desamor También Algunos temas Un poquito oscuros Me gustan Sobre la muerte Y sobre la luz Siempre En las dos caras De la moneda Porque hay una oscuridad Tenemos una luz Y desarrollar esa luz Es importante Y de ahí También he escrito Cosas sobre existencialismo Sobre mejor versión de uno Sobre autoconocimiento Sobre poder llegar a explorar Los sentimientos ¿Escribes solo poesía o también otras cosas? Escribo lo que surge En realidad Si surge poemas Poemas Y si surge alguna prosa Prosa Y algún micro cuento Debo tener también Por ahí guardados ¿Podrías leernos ¿Podrías leernos Algunas de tus poesías Que más te representan? Bueno Hay un par de poesías Que son las que más me representan Y tienen que ver Con mis afectos Una Es muy cortita Que se llama Te regalo alas Que para mí Es muy significativa Se la escribí a mis hijos Y le pedí permiso A uno de ellos Para poder leérsela Al otro En el día de la comunión Y me acuerdo Que me costó leerla Y hasta lloré Y dice así Te regalo alas Para emprender el vuelo Para que los vientos Sean tu guía Te regalo alas Que desplieguen tu esplendor Que animen tu búsqueda constante Te regalo alas Con el don del amor Para acariciar la vida Y cumplir tus sueños Te regalo alas Hijo mío Ve Y vuela por la felicidad Esa es una de las que más me gusta Y otra Gracias Nery Y otra muy emotiva Para mí Es una que le escribí A mi papá Yo tenía un vínculo Muy cercano Con mi papá Y él no supo Que me gustaba escribir No vio nunca Esta beta Y me hubiera encantado Que poder haberla Compartido con él Y dice así Te he llorado en estos días Con lágrimas húmedas Y también tibias Partiendo abismos Y hondas heridas Que no cerrarán En esta vida El extrañarte Y solo tenerte en fotos Y verte sonriente Pisar tu pasto Regar tus flores Sin reina mora Ni canto alegre Verte en el sol Frente a Frente Y en el consejo Que hoy está ausente El cafecito del mediodía Proyectos Planes que no nacían Mirada clara De ojos celestes De justa balanza De norte a este Fuiste mi ejemplo Maestro y guía Palabras Sabe Compañía De extraño Padre Te amo Una vida Me hace falta Todos los días Muy bonito Muy bonito Muchas gracias Me cayó la lágrima Perdón No Por favor Muchas gracias Hola amiga ¿Cómo va? Habiéndome enterado Por vos Que te iban a dedicar O hacer un programa En el cual Te iban a entrevistar Se me ocurrió Llamar al amigo Y No sé Escribir algunas palabras Brindarte Este regalo Que Espero te guste Besote grande Tu amigo De poesía Raúl Hay una amiga Que son Latido de caramelo Siempre una risa En su voz Cuando en poesía Su vuelo Le pone alas Al día Sobre el andar De los cielos Hay una amiga Que son Latido de caramelo Siempre una risa En su voz Cuando en poesía Su vuelo Le pone alas Al día Sobre el andar De los cielos Es una estrella Que va Por los caminos Del viento Y con su letra Al pasar Describe los sentimientos En plenilunios De miel Sobre las huellas Del tiempo Hay una amiga Que tiene Mi carca De sueños Como la espuma Enlazar Cuando el mar Llama a silencio Para poderse acariciar Por las arenas Por las arenas Despierto Vaya pues Vaya pues esta canción Para quien gana Su tiempo Brindándose a la amistad Entre poesías Y verso Vaya pues este trima Para Silvina Y su vuelo Vaya pues este trima Para Silvina Y su vuelo Su vuelo Su vuelo Bueno vamos a Procedir con las Preguntas Este La que sigue Es así ¿Tienes un objetivo Con la escritura? El objetivo Es crecer Profundizar Y avanzar Como todo objetivo Cada cosa Que entiendo En la vida Me gusta ir Mejorando Día a día Ese es mi objetivo Hoy en día Con la escritura Poder trascender Poder dejar Esta escritura Para que el día De mañana Puedan leer Mis hijos Y puedan conocer Un poco de mí Cosas que a lo mejor Hoy en día No ven Y no saben De mamá Ese sería mi objetivo Querida Silvina Soy Carlos Monsalvo Quiero enviarte un saludo Y agradecerte Por los bellos besos Con los que siempre Nos iluminas los días Eres de esas personas Que radian luz A todos los que tenemos La fortuna De conocerte Que siga la poesía Que sigan tus versos Y te mando un abrazo Ahora vamos a hacer Como un pequeño Mini ping pong Si puede definirse Así son preguntas Un poco como más No necesariamente De una De un detalle Por decirlo de alguna forma O una explicación Tú lo manejas Como tú desees ¿No? Por supuesto ¿Dónde te gustaría vivir Tu lugar en el mundo? Mi lugar en el mundo Es un banco de plaza Debajo de un sauce Donde suelo tomar cafecito Los fines de semana Que me puedo escapar Ahí viviría ¿En qué lugar Transcurrirían Tus vacaciones perfectas? Mis vacaciones perfectas Transcurrirían Donde primero Nos podría pasar Con mi familia Y sobre todo Con un grupo De amigos Que tenemos Que somos ocho familias Que podemos estar En cualquier lugar Y hacemos de ese El lugar especial ¿A qué personaje histórico Te gustaría Entrevistar? A la madre Teresa De Calcuta Me gustaría ¿Cuáles son tus bandas O cantantes preferidos? La verdad Tengo unos gustos Hiper amplios Me gusta todo Me fascina La música instrumental El estilo shiruma Me gusta la música clásica Me gusta el rock Lo único que no me gusta Es el heavy metal Y seguro Algo que no van a coincidir Con la mayoría De los oyentes Me encanta Pablo Alborán Los temas Y la música Y el timbre de voz Así como también Me gusta Rod Stewart Todo Baladas Tango Vals De todo Me gusta algo ¿Qué es para ti La libertad? La libertad Es levantarme Cada mañana Y poder decidir Qué hacer ¿Cuál es tu libro Favorito? Inventario De Mario Benedetti Lo tengo Desde los 15 años Los que me han visto En los vivos Lo conocen Es como si fuera Mi Biblia Está amarillito Las hojas marcadas Subrayada Pero es mi libro favorito ¿Sueles pensar a menudo Sobre lo que te ocurre Y lo que sientes? Soy una máquina De analizar Por lo general Trato de descubrir Mis emociones Cuando puedo Trato de acompañarlas Y manejarlas Si es necesario Pero suelo pensar Las 24 horas Creo que hasta cuando duermo Pienso A ver Acá 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 En la curiosidad ¿Cuáles son tus series Favoritas? Ah Mis series favoritas Me encantan las series Realmente Según el estado de ánimo Van a ser El tipo de series Me gustan las livianitas Podría ser un lucifer Pero por lo general Suelo mirar Muchas de época Me gustan las de época Downton Abbey Es una de mis series Favoritas ¿Qué tres cosas Aprecias más En una persona? La inteligencia Intelectual La inteligencia Emocional Y La persona Con código La persona leal Y la persona Que actúa Consecuente A lo que dice Y piensa ¿Qué poema Serviría Para resumir Tu personalidad? ¿Por qué? No sé Si mi personalidad Pero mi vida Sí Pasatiempo Pasatiempo De Mario Benedetti Que va pasando Por distintas etapas De la vida Que es Precioso Y cómo La vamos viviendo De acuerdo a las edades Hasta que llegamos A ser adultos Y le damos Contexto A la Realidad Esa es mi poesía Que sería Mi vida ¿Qué adjetivos Te describen Mejor? Uy Eso es complicado Yo le pregunté Hoy a uno De mis hijos Le digo ¿Qué adjetivos Me 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 Describe? Dice Sos bonita Sos buena Sos desordenada Yo no podría decir Desordenada No quedaría muy bien Entonces quedamos Como desestructuradas Que Suelo ser Soy Creo que Simpática Amiguera Buscando Las cosas buenas Algunas malas Hay por ahí Pero es posible No nombrarlas Me parece Mejor Sí Mejor No es necesario Está bien ¿Cuál sería Un buen título Para tu Autobiografía? Vida feliz ¿Cómo Definirías Tu tipo De sentido De humor? Mi tipo De sentido De humor Ha ido Cambiando Con los años Al principio Era un poquito Pesado El sentido Del humor Que tenía Y ahora Creo que Es extraácido Pero eso También depende Con qué persona Te encontrás El extraácido O el ácido Siempre y cuando La otra persona Esté en la misma Sintonía No lastime Y no moleste Al otro Cuando se comparte El sentido Del humor Pero Un buen sentido Del humor Suelo estar Por lo general Como también Soy polvorita Tengo sangre italiana En las venas Y puedo Llegar de cero A cien En un ratito Pero después Bajo Y ya me tranquilizo Pero un sentido Del humor Por lo generalmente Divertido Genial ¿Cuál es el recuerdo De tu infancia Que tienes más vivo? Pues son un montón Pero si tengo que rescatar Los cumpleaños Yo creo que por eso Es que amo Cumplir años El ritual Que había en mi casa Para los cumpleaños En esa época No había animaciones infantiles Ni todo lo que hay ahora Pero mi mamá Solía hacer el bizcochuelo Y nos juntábamos A la noche Con mi papá Mi mamá Y armábamos La torta Mi papá Hacía tortas temáticas Las de Heidi La calecita Todo que no era Para la época En realidad Y la verdad Que eran divinos Los cumpleaños Amo los cumpleaños Tengo miles de recuerdos De mis compañeros De primaria De un montón de cosas Pero los cumpleaños Es lo que más me gusta ¿Te consideras Una persona Supersticiosa? No Pero por las dudas No paso por abajo De las escaleras Por las dudas Después de la muerte Cuando el vacío De la muerte Extermine el soplo De la vida Serán polvo Aquellas alas Que dormirán En una esquina Cuando fantasmas Habiten Las penumbras De la sombra El frío Envolverá los huesos Sin imagen Ni reflejo Cuando todo Vuelva a suceder Estaré sentado aquí Sembrando nuevas semillas Que ese día Han de surgir Mi interior De Silvina Bassini Subí y bajé Bajé y subí Del cielo al infierno Y del infierno Al cielo Y en el camino Descubrí Que el cielo E infierno No existen Sino en mí Ella escribía Soñaba y sufría Buscando palabras De noche Y de día Ella pintaba Imágenes De amor De amor Sin tiempo Y mil vidas Su vida Ella cantaba Con voz Y con rimas Al drama Al drama del mundo Y a las Despedidas Ella narraba Ella narraba Lo que su pecho Sentía Con verbo Sembraba Sembraba flores Y dichas Ella era madre Y esposa Y esposa querida Y esposa querida En un mar de letras Arruchaba herida Ella viajaba Ella viajaba Por tardes Sombrías Siguiendo Siguiendo el ocaso De mil Melodías Vestida de tiempo De lluvia Y de brisa Por otoños Suidos Y primaveras Perdidas Ella narraba Lo que su pecho Sentía Con verbo Claro Sembraba flores Y dichas Bien, bueno, después de la pausa musical Volvemos a seguir conociendo a Silvina ¿De qué miembros de tu familia Has aprendido más? Yo creo que de todos los miembros de la familia Uno aprende más Pero bueno Sí he estado Mucho más al lado de mi papá Y he aprendido muchísimas cosas Desde manualidades Manejarse de la vida Actitudes Creo que de él ¿Eres una persona abierta a los cambios? Creo que con los años He madurado Y soy más abierta a los cambios Con esto de poder desestructurarme Me dio la posibilidad De poder ver Nuevas horizontes Y nuevas maneras De ver cada situación Bien, acá creo que te haces un festín La pregunta es ¿Cuándo fue que gastaste más dinero En algo totalmente prescindible? Y la última vez que he salido a hacer compras Seguro Generalmente pueden ser maquillajes Bisutería Antes de la pandemia eran carteras Zapatos Y ahora no Maquillaje Bisutería ¿Quién es tu referente en la vida? Mi referente en la vida Es todo aquel Que me pueda brindar Conceptos Que me pueda Brindar ejemplos Que a mí me sirvan Para buscar mi mejor versión Para crecer ¿Cuál es tu rasgo de personalidad Del cual te sientes más orgulloso? Del cual te sientes más orgullosa? Qué difícil Yo creo que la empatía Creo Hoy Mañana después te cuento si es otro ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti? Es uno el regalo perfecto Tiempo Tiempo Afecto Amistad Ese es el regalo perfecto Lo material Ahí viene Pero Las relaciones personales Las buenas relaciones vinculares Esas son las que más valen Es el mejor regalo del mundo para mí ¿Qué sentiste cuando escuchaste por primera vez Un poema tuyo hecho canción? Ay Nery Ese día me sorprendiste Se me paralizó el corazón No entendía nada Googleé quién eras ¿Quién es la persona que musicalizó? Fue toda una emoción Porque aparte era algo que no esperaba Ni de casualidad Fue una sorpresa Y me sigue pasando Creo que con todo Cuando a veces a la mañana me despierto Y encuentro algún poema mío musicalizado Creo que se vuelve a revivir esa sensación De ese día Porque nunca pensé escribir Y menos que un poema fuera una canción Así que gracias amigo Por hacer de tu arte Este buen momento En relación a tu participación En los vivos ¿Qué opinabas antes Y qué opinas ahora de ellos Los vivos? Antes le tenía un pánico atroz A los vivos La primera vez Yo creo que estaba súper congelada Dura Leía Estructurada Y ahora es como Si estuvieran en el living de casa Una reunión de amigos Y que bueno Saquemos la guitarra Saquemos unos libros Vamos a leer Los disfruto plenamente Los vivos realmente Los que hemos hecho Los tres juntos Son un placer Tus conceptos Pedro La música de Neri La posibilidad de leer poesías De poder estar cerca De tantas personas Que están a miles y miles De kilómetros Disfrutando de algo Que nos gusta a todos Me encantan los vivos Muchísimas gracias Nosotros también ¿Qué representa La figura de tu padre? Y la figura de mi padre Fue un ícono muy fuerte Una mirada fuerte En cuanto al deber Como uno debía ser Comportarse Pero también me dio Mucho amor y cariño Y su falta Cuando él falleció Hizo que Empezara caminos y búsquedas En algo que me faltaba En búsqueda de mí misma Me dio ese puntapié ¿Cómo describirías El apoyo que te da tu familia En relación a la escritura? Que los amo Realmente En casa Mi marido y mis hijos Me tienen una paciencia Tengo vivo Tengo programa Tengo que Y me dejan el tiempo Hacen silencio No logré que dejen la computadora Para tener más señal Pero es De internet Pero Logro que me dan Realmente Saben que me hace bien Saben que me gusta Y lo respetan Y me dan el regalo De ese tiempo Bueno Agradecimiento a ellos También Entonces Bueno Te cuento que ahora Vamos a hacer una Le estuvimos preguntando A los amigos En nuestro grupo De Facebook Para que te hicieran Preguntas a ti Y así que hemos escogido Algunas Para comentártelas Para que ellos Te transmitan Sus inquietudes Y lo que desean Preguntarte Arrancamos con Nuestro querido Amigo Raúl Romero Él te pregunta Lo siguiente Si podrías Indicarnos O hablar De tus poetas Preferidos Hola Raúl ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? Que él también es compañero Nuestro de los vivos Bueno mira Los poetas Me gustan todo La poesía Pero sobre todo Lo que tiene que ver Con el lenguaje cotidiano Me gusta Benedetti Sabines Algo de Whitman Y me encanta mucho Marwan Que es un contemporáneo Español Tiene un lenguaje Muy coloquial Que se siente En el alma Realmente Y las declamaciones De ellos son Absolutamente Preciosas Que pudieron escucharlos Con tres estilos Totalmente distintos Benedetti más serio Un poco más expresivo Sabines Y Marwan Realmente Hace que las letras Peguen en el pecho Tiene una poesía Estilo prosa Que es fabulosa Para mí Nos regala un montón De imágenes Así que Diría que ellos Son mis favoritos Pregunta de Teresita del Milán Ella introduce La pregunta Diciendo Sil Es súper romántica Ella misma Lo ha manifestado Tiene una voz Súper clara Y dulce Cuando declama Los poemas Me imagino Que sea Una excelente Cantante Mi pregunta Para ella Sería Si alguna vez No ha pensado Incursionar En el canto Aunque sea Como hobby O quizás Ya lo ha hecho Y no estoy enterada Gracias Gracias Pedro Por la lectura Mira Teresita Es una materia Más que pendiente Más que llevada A marzo Me fascina Cantar Pero creo que no puedo Cantar ni en la ducha Si llegara a cantar En vivo Generaría muchos Traumas acústicos Y conseguiría Muchísimos pacientes Para hacerles Audiometría Estudié Durante un año Técnica vocal Con Leticia Caramelli Era quien enseñaba Técnica vocal En el Teatro San Martín Acá en Buenos Aires Un teatro muy grande Sobre la cultura nacional Pero cómo enseñar La técnica Pero nunca la pude Incorporar en mí Esa técnica Así que bueno Es una materia Más que pendiente Me fascinaría Poder cantar Me encantaría Subirme hasta un escenario Hasta ese punto Me gusta cantar Pero realmente Lo que naturaleza No da Salamanca No presta Tengo un buen oído Musical Pero soy desafinada Y bueno Es así Es así Bien Nuestra querida Amarilis Desde Guatemala Nos pregunta ¿Qué piensas Acerca de la importancia Que juega La ortografía En la poesía? Qué pregunta Interesante Se la voy a llevar A la fonaudiología Esa pregunta Si me viene Un paciente Que tiene una dislalia Que es cuando se cambian Las letras Y no dice la R Obviamente Esa R Hay que mejorarla Pero a mí Lo que me prima Es la comunicación Entonces Sí Los errores de ortografía Hay que mejorarlos En la poesía Pero a mí me interesa Más que una persona Pueda escribir Pueda expresarse Y pueda comunicar Más que una falta De ortografía Que con el tiempo Se puede llegar A mejorar Es una postura Muy particular La mía Yo sé que muchas personas No lo van a compartir Pero bueno Es como lo siento Tenemos otra pregunta De Teresita Milán Y dice así ¿En qué momento Nacen tus poemas? Si les confieso La mayoría Nacen en mi cocina Mientras estoy Haciendo algo Estoy lavando los platos Y se me cruzó una idea Paré Me apoyo Sobre el desayunador Y escribo No puedo parar Una vez que empecé A escribirlo No paro Se me ocurre En todo lo cotidiano Al ver una foto Se me ocurre Al leer Una poesía Se me ocurre Al escuchar una canción No es que Suelo sentarme A escribir Siempre estoy haciendo algo Y ahí lo interrumpo Y me pongo a escribir Bien Liliana del Águi Sila te pregunta ¿A qué edad Empezaste a escribir Y cómo Y por qué Descubriste Que podías hacerlo? Como te contaba Empecé A escribir Lo he tenido 49 años Más o menos Y no sé Si lo puedo hacer Simplemente Lo hago Acá tenemos Una pregunta De Nokia Raquel Y ella Se presenta Diciendo O saludando Hola Gracias por esta oportunidad Yo quería preguntarle ¿Qué siente en su cuerpo? ¿Cómo se manifiesta en su cuerpo Esas ganas de escribir? ¿En qué momento De la inspiración Del impulso? En realidad En el momento En el momento En que viene El impulso Mi cuerpo Deja de funcionar Es como cuando uno Explica en los aprendizajes La potencialidad corporal Cuando uno Quiere escribir Aprender O hacer algo Deja de lado El cuerpo Y está concentrado Absolutamente En lo que son Los procesos superiores De abstracción Como es el lenguaje Entonces En ese momento Me olvido del cuerpo Me olvido de todo Me olvido del tiempo Del espacio Veo la hoja en blanco Empiezo a escribir O veo El celular Que muchas veces Lo tomo en las notas Y empiezo a jugar Hacer encastres Mentrales Con las ideas Y armar Las poesías Nuestra querida amiga Patricia Musumesi Te pregunta Te preguntaría Silvina Si escribir Se convirtió En una necesidad Diaria No sé Si es una necesidad Diaria Si es un placer Diario Y de repente Cuando estoy muy ocupada Con las actividades De mi muro De poesías Escrito Sil Y de repente Veo que estoy Aprobando Devolviendo Y no escribí Me pongo de mal humor Digo necesito Esa escribir Bueno está bien Mira puede ser una necesidad Es una necesidad Que genera un placer No quería agregar Después de las preguntas Después de leer Las preguntas Que hicieron nuestros amigos Sé que estuvo Muy interesante Poder conocerte mejor Y tener una imagen Más profunda Más amplia De lo que significas Tú como persona Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Pedro y Nery Por esta oportunidad Por este Esta pequeña entrevista Homenaje en vida Para mí ha sido Un honor El poder presentarme El poder Abrir mi corazón Como soy El poder presentarles Mis letras Y espero que las disfruten Y seguir compartiendo Es un gustazo Para nosotros Conocerte un poquito más Y que los amigos Que nos escuchan En el programa Pues este Conozcan un poquito más La calidad De persona Que es nuestra querida Silvina Bassini Muchísimas gracias A ustedes Caballeros Revisando varios poemas Encontré La primera Audiopoesía Que realicé Y me tenté A compartirla Con ustedes Se llama Música La música Juega entre el silencio Y el sonido Y la poesía Obra en las palabras Palabras que conllevan Al sonido Y al silencio Deja que música Y poesía Hoy nos hagan el amor Juntas Nos invitan a ser Estando vos Y yo Acoplados En acordes Cotidianos Y en complejas Tesituras La clave de sol Brilla en un nosotros Mientras la clave de fa No es cuestión En segundos Pentagramas Se entrelazan Fusas Y semifusas Ligadas con Blancas Y redondas Que intercaladas Con bemoles Y sostenidos Crean La melodía De la vida Con el timbre Adecuado Y armonías Que enamoran Adagios De romanticismo Sonata De claro De luna Alegreto Que inspira Y presto Agitado Que lleva A la cima Todos Suenan Consecutivos Sin interrupción En nuestra Partitura Partitura De libre Interpretación De nuestra Pieza Musical Donde el propio Sentir Se hace Brillar Poesía Y música Se hacen El amor Al igual Que vos Y yo Novios de papel Molinitos De viento Copos De algodón Y manzanas De caramelo Novios de risas De palabras Sin prisa En primera Y hijita De rimas Y tinta Novios de beso Sabor Chocolate Castañas Asadas Asadas Y noves Aladas Novios Primeros Que usan Sombreros Picaras Picaras Miradas Mejillas Rosadas Picaras Novios de risas, de palabras sin prisa En primeras citas de rimas y tintas Novios de besos sabor chocolate, castañas asadas Y nubes jaladas Novios primeros que usan sombreros Ficarás mirada Mejillas rosadas Amor de versos, amor de cartas De altas y bajas, bajas y altas Amor de antaño, de primaveras De rosas secas en las veredas Amor que busca, que te recuerda En tibias albas, en mil caricias Amor del beso que no fue dado En las distancias de enamorados Amé, amo y amaré Cuando se ama como te amé Se planta mortal sentencia que atraviesa lo que fue Se estrellan en las nubes los cielos de un ayer En desamparo entreabierto Que no deja de llover Cuando se ama como te amo Tiembla y se eriza la piel con el roce de tus manos Brilla la sonrisa en el río Y se habla en cascabel Cuando se ama como te amaré Los inviernos serán tibios Sin semblantes confundidos Y el secreto del tiempo Serán sueños compartidos Moriré Moriré en un mundo de poesías Entre fricciones y realidad Palideciendo sonidos de naufragios oscuros Que levitan las sombras donde hubo luz Moriré en un mundo de poesía Donde el humo del abismo Esconderá la piedad de la parca En un muestrario de secretos saqueadores de misterios Moriré apacible Con semblante calmo Y un soplo de inmortalidad Limitará las memorias imposibles En nuestro recorrido por autores Cantantes y poetas Hemos llegado a Chabuca Granda Una cantante con gran espíritu musical Y una letrista capaz de bosquejar en pocas pinceladas El alma de un pueblo Vista desde su cotidianidad Historias y calles En un collage que comprende todo Desde lo aristocrático a lo popular Como la mejor de las costumbristas Y quizás este sea el secreto de Chabuca Granda El poder definir con música y canto Las vivencias de su gente y tierra Los invitamos a participar Y hacernos conocer sus mejores canciones y música Y a compartir nuestros comentarios y experiencias Relacionadas con esta artista peruana y latinoamericana Que ha sido y es una estrella en nuestro poblado firmamento Gracias por escucharnos y por vuestra participación Podéis mandarnos siempre sugerencias y comentarios Directamente al grupo con el mismo nombre Entre Letras y Canto en Facebook Agradecemos además La hospitalidad que nos ofrece Radio América Visión Y Satélite Visión Para la emisión de este programa Os esperamos la próxima semana Siempre a la misma hora Buenas tardes La hospitalidad que nos ofrece Radio América Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor Y te acompaña noche y día Con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América ¡Gracias!